Camina ahí, corre, corre, vete para allá No Vamos Ahí no, ahí no, para el otro lado ¿Aquí? Sí Chile, para acá Camino para allá Aquí, en el camino ¿Aquí? Sí ¿Qué tanto cayó la nieve? Mira Mucha nieve, ¿verdad? Nada más para que se den una idea Cómo cayó la nieve Ya, vente para acá Yelet ¿Te gusta la nieve? Pásale Mira Lo alto De la nieve Aquí, casi da un poquito más de la cintura Mira Un poquito más de la cintura De alto No No, ahí no, ahí no Está feo Salte Salte, ándale, que ya está frío Y ya ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos? No, no No ¡Está aquí! ¡Gracias! ¿Dónde fuimos? ¿Dónde fuimos? Sí Fíjate para allá mami Vayan para allá Un total de nieve que cayó Este es uno de los clásicos que va a quedar aquí para Chicago Me gusta subirlo porque Pues no es normal, no todos los años cae la nieve así Por eso me gusta subirlo Mucha, mucha nieve, mucha pinche nieve